Las autoridades avanzan en la investigación del parentesco del sobrino de Luis Alfredo Garavito, violador y asesino de niños, para así poder hacerle entrega del cuerpo para su cremación y traslado de cenizas al Valle del Cauca. El señor fiscal precisamente es el encargado de, posteriormente, tenga él toda la información respectiva, dar la orden para hacer la entrega y la cremación del cuerpo. El cuerpo de Luis Alfredo Garavito completa 13 días en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Recordemos que Luis Alfredo, el violador y asesino de más de 140 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela, y quien pagaba una condena en la cárcel conocida como La Tramacúa, falleció el pasado 12 de octubre en la Clínica Santo Tomás, de la capital del Cesar, por un cáncer en un ojo y leucemia. Después de que aparece un familiar haciendo el reclamo del cuerpo del señor Luis Alfredo Garavito, la Administración Municipal ha venido trabajando conjuntamente con la Defensoría del Pueblo como garante de este proceso. Nos encontrábamos a la espera, entonces, de la orden del señor fiscal que lleva el proceso, teniendo en cuenta que se necesita la acreditación y la verificación del parentesco para poder hacer el retiro del cuerpo. En el lapso del tiempo, el señor alcalde ha definido disponer los recursos para que se realice la cremación de esta persona y posteriormente pueda ser entregado sus restos a sus familiares y ser llevado a su lugar de origen. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi, mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.